buenos días amigos bienvenidos de nuevo aquí a mi canal los ahora miren les voy a compartir con ustedes una rica deliciosa de cebrado de res aquí tengo 750 gramos de falda esta es carne para cocer esta la utilizo yo para así cuando hago deshebrado porque es más fácil para deshebrarse y luego le voy a echar unos huesitos para que salga más sabroso el caldo aquí le voy a dejar cociendo como por una hora y media dos horas ya dependiendo lo único que le voy a agregar ahorita es sal es sal porque ya cuando el hervor ya mi agua ya estaba hirviendo pero ya ahorita cuando empiece a hervir con la carne que empiece a soltar espumita se la voy a retirar y entonces ya le voy a agregar ajo y cebolla aquí tengo dos ajitos tengo un trozo de cebolla tengo unos chilitos pasilla para hacer con el chile colorado tengo zanahorias papas pimientas le voy a echar una latita de ensalada de legumbres y va a ser todo ya cuando ya esté en la carne cocida entonces voy a partir la verdura para empezar a hacer el guisado ahorita nuevamente ya cuando salte la espumita ya se la voy a retirar para agregarle el ajo y la cebolla pues ya solto la espumita ya solto la espumita ya se la voy a retirar ya solto Y ya está. Y aquí le salió otra poquita que estaba escondidita. Esto se lo tenemos que retirar bien porque hace muy mal aspecto del caldo. Y luego pues es grasita, es la sangrita que trae la carne. Lo que suelta, esta espumita que se le hace. Y pues se le tiene que retirar para que salga limpio del caldo. Bueno, ahora voy a... Ahora le voy a agregar el ajo y la cebolla. Y volvemos a tapar así hasta que ya esté blandita, que está bien cocidita para deshebrarla y empezar a hacer el guiso. Bueno, ahorita en lo que se está cociendo, voy a limpiar los chiles y los voy a poner a cocer. Pero ahorita en un momento les muestro. La carne ya tiene una hora y diez minutos. Ya la pusimos a cocer. Vamos a ver cómo está. Le falta un poquito todavía. Bueno, ahorita voy a echar las papas a que se precozan. En lo que termina de cocer la carne, para que se den una precocida las papas y las zanahorias. Así enteras y ya después ya las parto en bastoncitos para guisarlas mucho con la carne. Y aquí ya tengo mi agua hirviendo para poder a remojar los chiles. Los chiles pasillas. Les voy a dar una enfadadita para que se les caiga la cascadita que les acabo de quitar. Y ya las pongo a cocer igual, nada más que se den una ligera precocida. Y ya para luego sacarlas, partirlas y ya que este es la carnita que es la hora de cebrada. Y al lado, para empezar a hacer griso. Voy a limpiar los chiles. Ya los tengo bien lavaditos. Ya les quité toda la tierrita, el polvito que traían. Ahora les voy a quitar la semillita y los voy a poner a remojar en esta agua que tengo aquí hirviendo. Y ya las voy a ir. con 4 cilitas Es suficiente porque no es mucha carne. O también ya es al gusto de cada quien, se le gusta echarle más o menos, ya depende del gusto. Aquí los voy a dejar que se remojen un rato. Para molerlos y tenerlos listos, para guisar. Vamos a guisar la carne. Yo digo que ya debe de estar. Ya, ya está bien blandita. Miren, las papas y las zanahorias ya las saqué. Era nada más de tenerlas un momento ahí, para que se precocieran un poquito, nada más. Ya voy a sacar la carne, para que se enfríe, para desmenuzarla. Mientras que se enfría, voy a partir la verdura. Para guisar. Le voy a apagar. No veo. Aquí, oh. Muy bien. Ya. Porque se tola. quedó el huesito aquí esta vamos a vamos a estar a que enfríe para desmenuzarla y mientras que enfría voy a ir partiendo la verdura para guisar la voy a partir así en tiritas porque como es es deshebrada la carne la voy a partir así siempre se me alcanzó a cocer de mala papa quería que me quedara un poco más firme pero está bien así que me quedara Aquí está picadita, lo voy a quitar. Ahora voy a hacer lo mismo con la zanahoria, también así en tiras, las voy a partir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a acabar de moler mi chile. Como la licuadora se me descompuso y no tengo más cajete, lo voy a moler así. Le voy a agregar una pizquita de orégano. ¡Suscríbete al canal! Le voy a agregar tantita agua para que se me cueme, no queden nada más las cascaritas aquí. Aquí tengo mi chile ya molido y colado. Este es puro chile pasilla y orégano, el que molé aquí. Ahora voy a ver si ya está fría la carne para empezar a desmenuzarla. Mientras vamos a tapar esto. Pues miren, la carne ya se enfrió, ya la estoy desmenuzando. Ya le quité bien todos los cueritos que traía. Miren, acá está. Todos los cueritos, la gorborita que tenía, se la quité bien. Dejarla por acá ahorita así limpia. Y ahorita ya la estoy desmenuzando para guisarla en un momento. Yo voy a empezar a freír la carne. Vamos a agregar cebolla para que se resone. Y tantita pimienta. Si, yo voy a ir a comer. No, yo voy a ir a comer. Seguimos que es un pedido de agua. No, yo voy a comer. Te voy a comer. No te voy a comer. Mejor. Tocantito. No, yo voy a comer. ya, así nada más no la quiero muy dorada nada más que se zancoche un poquito y que haga el saborcito de la cebolla ahora voy a agregar el chile este es chile con orégano de molina chile pastilla con orégano voy a tapar un momentito para que sazone bien con el chile la carne bueno ya estuvo un momentito ya se sazonó ahora le voy a agregar el caldo donde cocimos la carne con orégano le voy a poner comino una pizca de comino comino molido un poquito de de consomé de pollo en polvo vamos a probar de sal porque nada cuando cocimos la carne le agregamos sal pero es la única sal que tiene voy a probar a ver si así está bien o si le falta le falta un poquito recuerden recuerden que la sal también es al gusto de cada quien para mi con este ya está bien lo vamos a tapar y vamos a dejar que de un hervor para agregar las verduras porque las verduras si se acordaran ya las precocí ya nada más es agregarlas para que se sazonen con el sabor del calito de la carne y pues ya ya estaría listo esto vamos a esperar a que de un hervor para agregar lo demás bueno pues miren ya está hirviendo voy a agregar la verdura esto ya nada más lo vamos a dejar que hierva un momentito para que no se nos vaya a moler mucho la verdura ya si ustedes gustan agregarle la verdura cruda pues también se puede hacer pero yo pues lo quise hacer así lo hago yo porque pues tarda uno menos aquí ya con la verdura precocida ya no dura tanto para coserse ya está rápido le voy a agregar el jugo de los chilitos el vinagre que traen los chilitos curtidos en rajas y también le voy a agregar unas rajitas de chilito ya que tengo una ratita de legumes también se la voy a agregar porque traen unos chicharitos ahí para que salga más rico nada más que estaba muy chiquita mi casela me quedó muy llena y voy a tratar de no moverle mucho para que no se me muela la verdura pero ya si ya la dejo un rato hirviendo para que se sazone bien la verdura con el juguito de la carne y de los chiles y ya está listo para apagarlo y servirlo así lo voy a dejar destapado yo creo que está hirviendo para que no se lo tire y se lo tapo con la hirvida bueno esto ya es todo ya le voy a apagar para servirme vean nada más que ricura que ricura de comida para que no se lo tire con la hirvida y así y y y y y y y lo voy a tapar y lo voy a retirar de aquí de este quemador porque está caliente y como las causanitas de varios siguen hirviendo se me va a resecar y no quiero que se me reseque mucho entonces lo voy a cambiar para acá para donde no está caliente para que no se me reseque bueno amigos miren, yo les presento mi comida que me quedó riquísima es una ricura miren, vean, la carnita deshebrada con la verdura, los chilitos es una comida muy rica esta deliciosa les invito para que la hagan y también para que me compartan me den un me gusta suscribanse, activen la campanita yo pues aquí los voy a estar en lo que yo pueda ayudando, compartiéndole lo que yo sé que pues yo sé que no soy una profesional en la cocina pero pues yo trato de compartirles lo poco que yo sé para que pues para que me acompañen, para que me vean esta muy delicioso, esta muy rico les invito para que lo hagan y los invito también para que me sigan acompañando en el siguiente video espero que estén bien y adiós, para la próxima, nos vemos la próxima chau